Buenos días, buenas tardes. Maravilla volver a estar aquí con ustedes. Mi nombre es María Isabel Hurtado y formo parte de la Asociación Brahma Kumaris, Escuela de Meditación Raja Yoga en Colombia. Y pues el tema que nos trae hoy para nuestra meditación es sobre el tiempo presente. ¿Cómo debemos permanecer enfocados solamente en este presente? ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos. Ya ir al pasado o irnos a un futuro no tiene ningún sentido. Porque es como experimentar algo que está muerto si es el pasado y si es el futuro ni siquiera sé qué va a suceder en el futuro. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros tenemos? El ahora, el aquí y el ahora. El enfocarme en el aquí y en el ahora, en este instante, en este momento, que es lo que tengo para poder generar algo mejor para más adelante que será también otro presente. Todo lo generamos en este momento presente. Siempre hemos generado en este momento presente. Y siempre es presente. Pero también el momento presente nos ayuda a enfocarnos en lo que yo soy. que es el ser que soy realmente, ese ser espiritual, esa energía espiritual que he olvidado, siempre en presente. Porque siempre cuando estoy en el estado de ser, de ser un alma, porque somos almas, no cuerpos, entonces me enfoco en mi ser que está en estado presente. No puede estar en ningún otro estado. Porque cuando yo estoy en mi estado de ser, de alma, de energía, pues aquí no existe el tiempo. El tiempo existe cuando yo entro en una conciencia física y esa conciencia física nos corresponde estar pendientes del tiempo. Pero mientras yo soy yo, soy presente. Soy ser presente. Entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a meditar en esto. Entonces, nos vamos a enfocar, nos sentamos cómodamente primero que todo, ¿no? Y vamos a enfocarnos solamente en el presente. En este instante. Nada más. ¿Qué experimento? Me voy adentro. Porque ya lo que estoy experimentando es adentro. Detrás de la frente. Detrás del entrecejo. Experimento nada. Nada. Solo hay quietud, ¿no? Hay quietud, tranquilidad y paz. O sea, yo ya me estoy experimentando yo. el ser en lo que soy. Quietud, paz, silencio. presente. Y me voy a lo que soy. Soy esa energía, soy luz. Luz presente. ahí donde me siento, ahí donde me experimento. Soy luz presente. Soy paz, amor, porque soy energía que está en su estado de pureza. al estar en este estado de pureza, solamente experimento que soy, que existo. Me estoy sintiendo, experimentándome. en presente. en presente. ¿Y qué soy? Un ser sin tiempo. Un ser sin sonido. Energía pura. Conciencia pura. Es lo que soy. No hay nada más. Soy energía consciente. Soy consciente de mí. Consciente de que existo. Y además que soy muy aparte del cuerpo. Aquí no existe el cuerpo. existo yo, la verdadera la que soy. No lo que creía antes que era. Soy esto que estoy experimentando en este momento. Conciencia pura. Luz pura. Ahí detrás de los ojos. emito esa luz pura, esa pureza de la luz que soy. Y esa pureza es paz. Se transforma en paz. Y puedo emitir esa energía de paz. o sea que ¿Quién soy yo? Pues lo que estoy experimentando. Estoy experimentando solo paz. Porque soy paz. en presencia en esencia en esencia descanso en mi propia quietud presente esto es lo que soy y lo que vivo diariamente es lo que me he creído y he creado como cierto para mí. La realidad es que cuando me separo de todas estas situaciones quedo yo el ser que existe sin tiempo. luz eterna ¿Cuánto tiempo he dejado de experimentarme verdaderamente lo que soy? ¿Cuánto tiempo? es la hora de volver a mi estado original a mi conciencia real y verdadera de luz y paz eterna soy eterna y soy yo esto que estoy experimentándome la que toma este cuerpo y le da vida al cuerpo por eso me siento ahora tan aparte de él estoy en el reconocimiento reconocimiento de mí misma y puedo enfocarme inmediatamente con una luz muy potente que hay muy arriba a la que nosotros le hemos llamado Dios Padre que es una energía muy pura concentrada como un mar me conecto con esta energía pura poderosa que está ahí para recargarme porque en este momento yo estoy sin carga sin carga de paz sin carga de amor del amor verdadero el amor que es de lo que estoy experimentando ahorita de esta esencia que es un amor eterno y puro y que soy yo misma esa esencia de amor él es esa fuente esa fuente de amor con la que conecto inmediatamente arriba muy arriba y experimento como emite toda esa energía esa frecuencia de amor y me lleno de esa energía recargando sintiendo como me recargo de paz de amor de sentir eternidad somos hijos de esta fuente y vuelvo otra vez a la fuente y estoy ahí tomando tomando de la fuente ese poder esa pureza ese amor esencia conciencia conciencia en presencia siempre en estado presente me lleno me lleno absorbo ese poder y puedo recargarme tanto que cuando vuelva a la vida otra vez cotidiana puedo estar en este estado y recordar en cada momento en cada paso que de este estado para notar la diferencia de lo que es verdaderamente estar en un papel que es lo que estoy haciendo representando un papel y quien soy yo verdaderamente entonces siendo yo en presente puedo seguir viviendo mi cotidianidad cotidianidad en mi estado original y consciente de la conciencia que soy yo mismo y que no soy el papel que estoy interpretando pero puedo mantenerme en mi estado presente de paz en mi conciencia presente de amor y emitirlo en cada instante sin dar ninguna validez a todo lo que he creído que es mi vida mi existencia no simplemente es un papel es la interpretación del papel entonces miremos las diferencias y vivamos conscientes del momento presente y del ser presente que yo soy que está interpretando los papeles cotidianos del diario vivir om chanti soy un ser de paz quiere decir y hasta otra oportunidad siéntase quienes son cada uno de ustedes experiméntese realmente su verdadera personalidad buen día buena noche no que no no hay no 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 Gracias.